Antes hemos tenido un poco menos, porque nadie me conocía, pero ahora después de programa tenemos más gente, ha aumentado bastante, vienen preguntando. La verdad me sentí bastante emocionado y agradecido por todo lo que nos ha brindado que somos carretilleros en la calle. Si este es el primer paso para cumplir mis sueños, porque siempre tengo sueños, algún día quiero tenerme restaurada, ese es mi sueño.